Vos me quita Vos me quita así 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 Esta es la hermosa hermosa en la pieza ¿Pues me mira así el fengaro? ¿Pues me mira así el fengaro? Pianó que ero to lupy me en el dajtillo Criñe en el piso de la ciudad y de la vuna Me dígne pa' tu y púthena ¿Qué quiere el fengar? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!